Y que... Pasto, querido, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al final de temporada con el Madrid Ha sido una introducción un poco rara, pero bueno, lo vamos a dejar así Estamos en el final de la sexta temporada de esta serie Y podemos conseguir el doblete Liga Champions Ya la Liga la tenemos ganada, la ganamos con el último partido ese contra el Valencia Goleada en Mestalla Y... 100 puntos, 100 puntos además de ser campeones en la misma jornada Así que fue todo perfecto, ¿no? Fue un final de episodio perfecto Pues que... Llegar a 100 puntos Bueno, y ahora además al Valencia en Mestalla, que bueno, pues es un mérito importante también Y... Y confirmarnos como campeones matemáticamente en esa jornada 34, 111 goles llevamos en Liga, 6 en contra 100 puntos, temporada completamente histórica, a la que aún le faltan 4 partidos Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero tiene muy buena pinta todo La Liga, pues ya está hecha, como decía No sé si hay mucho en juego, la verdad No hay mucho en juego porque con Sasuña y Las Palmas están ya en segunda Y... El Eibar se está jugando ahí en la permanencia Junto con el Español El Málaga todavía no se ha salvado Y... El Getafe es otro que Todavía está ahí en la lucha Getafe, Málaga, Español y Eibar son los 4 que se lo están jugando Aunque Getafe tiene pinta de que Se va a salvar claramente Por la parte de arriba, Atlético de Madrid y Barça están ya clasificados para Champions El Valencia aún puede quedar fuera Si el Villarreal hace la remontada de su vida Y en vuestros europeos Ya por ahí detrás, ¿no? Pues Valencia, Villarreal Real Sociedad Vamos a Sevilla 5 puntos de la Real También se podría meter Bueno, de hecho acabando séptimo Lo más probable es que se meta Porque a la final de Copa ¿Qué noticias tenemos de la final de Copa? Pues que lo ha ganado el Barça Vale, pues efectivamente el séptimo jugará también Europa League Así que el Sevilla En ese momento también entraría en Europa League Lucha donde también está el Betis Y donde está el Valladolid No ya el Celta Que queda a más de 12 puntos Que son los que tiene por jugar Pues nada, pues hay... Bueno, hay varios equipos luchando por Europa Varios equipos luchando por la permanencia Dos luchando por la Champions Villarreal y Valencia Y... Poco más Incluso... Incluso la Real No, la Real No, el quinto clasificado Creo que era Villarreal Bueno, Valencia-Villarreal Y creo que son Valencia-Villarreal Y Real Sociedad Los dos equipos que aún tienen opciones De meterse en esa cuarta plaza Para ir a la Champions Vale, pues con todo eso visto Nos quedan las semifinales de la Champions Y cuatro partidos de Liga Si ganamos Si pasamos Iremos a la final de la Champions Evidentemente Y será el partido que juguemos en el día de hoy Que no Que nos elimina el Manchester United Cosa que me extrañaría bastante Pues jugaremos la última jornada de la Liga Sin más Sin más, ¿vale? Vamos a echar un ojo al calendario Porque tenemos al Manchester United Bueno, si es que ya la Liga está ganada Ya... Que ya... Que ya vamos con todo Si es que ya vamos con todo Bueno Con todo no Sin Kimmins Está lesionado Pero el resto es el once Que todos conocemos Diego Adalot Jugará en ese lateral derecho Y el resto De nuestros jugadores Los míticos En el Bernabéu 2 a 1 Calma, eh Calma 2 a 1 Ojo 2 a 1 Dejo esto abierto, eh Ese gol de Dennis En el 82 Te lo podías ahorrar, Dennis Te lo podías ahorrar Porque un 2 a 0 Habría sido mucho mejor Ha abercado un doblete Fabián Ruiz Muy bien Pero ojo, eh Queda abierto, eh Queda abierto eso para la vuelta, eh Queda abierto para la vuelta A ver Un gol nuestro Ya complica bastante las cosas Además ya se ha ido a United Vale, un gol nuestro Complica bastante Pero Eh, mira Cavani Que no me toque luego Hostia, que llevas No sé cuántas temporadas Transferibles y no te vas Ojo al Manchester United Solo voy a decir eso ¿Qué? Oferta de cesión Por Tanguyen 2 Melee Este jugador es recién llegado Al equipo No lo puedo poner Transferible Y de repente A día 2 de mayo Me llega una oferta De cesión ¿Qué? Es decir No lo puedo poner Cedible Ni transferible Pero me puede llegar Una oferta de cesión ¿Cómo es esto? ¿Qué? 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 Estoy flipando un poco No voy a aceptar Porque no quiero acceder A este jugador Quiero venderlo Pero es que estoy flipando ¿Te puede llegar a una oferta de cesión Por jugadores Recién llegados? ¿Otra? ¿Qué? Tío Es que cuando parece Que no Que ya conoces El modo carrera A la perfección Que sabes lo que te puede pasar No, de repente Aparecen cosas nuevas ¿Qué es esto? Ah, porque tiene una solicitud De cesión enviada Que el jugador Ha solicitado Irse cedido Ah Hostias Qué interesante esto, eh Muy interesante esto También te digo Podría haber solicitado Un traspaso Me doy una cesión Esto que Cuando me lo ha dicho Esto, tío Aquí supongo Que fue, ¿no? Podría irme cedido A otro club No, no Qué interesante esto, ¿no? Voy a aceptar para que no se enfade Eh, pero No, no No tengo intención de que se vaya cedido Seguramente cuando se vaya Lo recupere Pero voy a aceptar Para que Para que se calle Bueno, hay partido contra Las Palmas Y porque ahora No puedo ponerlo transferible Eh, hay partido contra Las Palmas Veíamos antes que Después de este partido Viene el Manchester United Voy a ir con los suplentes Posibilidades De que no ganemos Pues son elevadas Son elevadas las posibilidades De que no ganemos Pero Es que me da igual Es que me da igual Eh, tenemos ya 100 puntos Y lo importante es el United Ganamos 0-3 Esto es lo normal Esto es lo que debería ocurrir siempre Pero no siempre ocurre González marca 2 Lovren marca 1 0-3 Y ganamos a Las Palmas Y los suplentes rinden Y cumplen Cumplen con su Con su papel Sánchez Rivas Rillende Sergio Ramos Ya tiene 80 de media Me parece muy bien Perfecto Y ahora queda Quien entreno yo por aquí Juan Marcos 60 de media Eh Yo había subido Yo había subido Un lateral Jacobs Aquí está Lucas Jacobs Vale Lucas Jacobs Vamos a entrenarlo Sí Porque tiene buena pinta Le hemos puesto dos entrenamientos Que sean tres Lucas Que sean tres Que te podemos entrenar Pase Pase corto visión Venga Pase corto visión Bueno Pues Lucas Jacobs Que va Va a ir entrenando Va a ir subiendo de media Y eso es Es importante Un mensajito por aquí No me interesa Vale Pasando Pasando muchísimo Y llega el United El partido de vuelta Pues el partido más importante Del episodio de hoy Porque si ganamos Hay final de Champions Y si no Si no pues jugaremos la final El último partido de liga La jornada final Vale El equipo El equipo está Perfecto A margen de gimmick Hostia Que se pierde el partido También Diogo Dalot Pues a ver quien juega De lateral derecho No Pues a ver quien juega De lateral derecho Dalot sancionado Y Kimmich Lesionado Entiendo que el juego Va a poner O a Robertson O a Upamecano Digo yo eh Digo yo No se a quien va a poner el juego Pero Robertson O Upamecano Creo que son las dos opciones Que hay para jugar En ese Lateral derecho Viendo que faltan Los dos laterales derechos Del equipo Todavía le está mostrando Estar en buena forma Si se va a jugar Tranquilos Después del doblete De la ida Como para no ponerlo ¿Crees que United Dará uso de la agresividad? No lo sé Cuando pregunto Lo de la agresividad Es contra rivales menores Está considerando United un rival menor Realmente Todos los rivales son menores A estas alturas Entendiendo el equipo que tenemos Pues Vamos con todo Para el Manchester United ¿Qué hace United En unas semifinales de la Champions? Os preguntaréis algunos Pues Aquí está Aquí está Y aquí se va a ir a su casa Robertson en el lateral derecho United Real Madrid En Old Trafford Venga Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes David Egea Mendy Sule Tenían por ahí un tiki también Que creo que se lesionó la ida Kevin De Bruyne También lo tienen por ahí Hablo así de jugadores Que han pasado por nuestro equipo De Gea no Pero Es bueno En fin Espero cuatro De Jong De nuevo Fabián Ruiz Y un doblete De nuestro killer De nuestro delantero Kilian Mbappé Mbappé Pues con Kilian Con De Jong Con el otro Estamos en la final de la Champions Una temporada más Y jugaremos La final de la Champions Una temporada más Tenemos la oferta De renovación de Holanda ¿Qué hago? ¿Acepto la selección holandesa? Tenemos a De Ligt De Jong De Ligt De Jong No tengo nada más Voy a dejarlos Tío Voy a dejarlos ir No voy a rechazar Pero voy a esperar A ver si me llega la de Francia Tío O España otra vez O algo así Voy a ver si me llega la de España o Francia Tío Porque franceses Tenemos unos pocos Tenemos a Kilian Tenemos A Rafael Barán Tenemos a Lucas Hernández Tenemos a Mauricio Rillen De Karim Benzema Tenemos a Upamecano Y Badia Sil También son franceses Los dos Gozier también es francés Si no me equivoco Tenemos bastantes franceses Tío Vamos a ver si nos llega La oferta de Francia Y si nos llega La de Francia Pues no pasa nada Tenemos la de Holanda Que es buena selección Y si no pues Oye Queda tiempo ¿No? Hasta cuando Tengo para aceptar Tengo hasta la lucha De Julio para aceptar Tengo tiempo de sobra Para esperar una oferta De una selección más potente Bien ¿Hay competición? 2025 Diría que no hay competición Diría que no hay competición 2026 es el Mundial El año entre Eurocopa Y Mundial No hay nada ¿O hay Copa Confederaciones? Puede ser que haya Copa Confederaciones Pero si no hemos ganado Ninguna competición No vamos a participar en ella Con Holanda Quiero decir Creo que en el Atleti Están preocupados Deberían Deberían Porque otra temporada Más hemos llegado Los 100 puntos A ver como es vuelta Llegar a la final De la Champions Otra temporada más Sí, deberían tener algo Algo de miedo Sí Respeto Respeto Deberían tener respeto Vamos a A ver partida Contra el Atleti Club Creo que ya Ya vamos a partido por semana París-San Germán A la final Ya vamos a partido por semana Ya vamos con Con nuestro once titular A por todas Con el once titular Con Dalot Imich por cierto No solo está lesionado Sino que durante la lesión Ha bajado de media Marca los tres del medio Y Joao Félix Muy bien 4-0 Otra goleada más No sé si Llegaremos al récord de goles De la historia de la liga No recuerdo ahora mismo Cuál es el récord de goles Sé que fue con Mourinho 120 goles O algo así Fueron, ¿no? ¿Cuál es el récord? Récord histórico de goles A ver, voy a buscarlo Récord Histórico De goles En la liga española Joder No quiero ver esto En una temporada, claro Que no En el trofeo Pichichi no La liga de los récords Gracias La liga de los récords Vamos a ver Estadísticas de esta temporada Por favor Puedo ver estadísticas Por favor Real Madrid 121 goles Vale Sabía que eran 120 150 En fin Sabía más o menos cuántos eran Vale Nos quedan dos partidos ¿Cuántos goles llevamos? Creo que llevamos 115 O algo así 118 Quedan dos partidos Si en dos partidos marcamos Cuatro goles Haremos el récord histórico de goles El de puntos lo hemos hecho ya Esto lo estoy mirando En esta temporada Pero es que no es la primera temporada Que superamos los 100 puntos Pero lo estoy mirando ahora Pues por mirarlo ahora La verdad Porque he dicho Pues podemos mirarlo ahora Pero lo podríamos haber mirado En temporadas anteriores De hecho es probable Que en temporadas anteriores Hayamos superado el récord de goles Pero bueno Me ha dado por mirarlo ahora Y oye Vamos a ver ahora Si conseguimos superarlo Lo superamos Ha faltado un partido Incluso 3 Madrid 4 Levante 1 Con esto Llegamos a 122 goles Por lo que Tenemos el récord de goles Y récord de Récord de goles Y récord de De puntos Y no sé si récord de goles En contra Eso tendría que mirarlo Juan Pablo se quiere marchar No Juan Pablo No te marches Hombre Te subo al primer equipo Juan Pablo no te enfades Que te subo Crack Fiera Estoy pensando Estaba pensando aquí De 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 mirar Cuál es el récord De Menos goles encajados En una liga Pero no Creo que pasó Creo que pasó De buscarlo No quiero entrar En el sistema de juego Hijo no Quiero entrar en el menudo de plantilla Para ver cuántos jugadores tengo Si puedo subir a Juan Pablo Si puedo subir a Juan Pablo Juan Pablo Crack Fiera No te enfades Y inventa el primer equipo Anda Es el único que Podemos salvar De momento Feli Mancilla Tiene buena pinta Pero tiene poca media Porque hay algunos Que son lamentables Sergio Vega Tiene buena pinta Y Juan Pablo Es el que voy a subir Vale Pues Juan Pablo Sube al primer equipo Potencial de Juan Pablo Juan Pablo Estamos confiando en ti Te estamos entrenando No me falles Todos los juegos en promesa Bien Juan Pablo Bien jugado eso Muy bien jugado eso Pues espérate Todas los juegos en promesa He bajado una vez Y baja dos Tío No bajes dos Baja una Si doy una Baja una Joder Juan Pablo Tienes que tener minutos En un equipo de primera A poder ser Si no de segunda Y tienes que tener minutos Jugar Y todos contentos con eso Juan Pablo Muchas gracias Perfecto Juan Pablo Un crack Eres un crack Fiera Bien Estamos ahora mismo No se si sois conscientes De la situación La situación Ahora mismo Es que llevamos 37 jornadas Y hemos ganado 36 partidos La situación Ahora mismo es esa No 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 Eh A ver Feliz Mira Tengo espacio para dos creo Feliz Mancilla Y Sergio Vega Casi esto Sergio Vega Si tengo 51 Como que no me deja subir a Sergio Vega Que pasa aquí Voy a tener que echar a Fidalgo O que Fidalgo Te voy a tener que echar Acabo de echar A Fidalgo Justo cuando iba a acabar el contrato Pues ahora te echo Ahora te echo Antes de que Antes de que formes parte de la plantilla En esta final de Champions Pues nada Subimos a Si he subido a estos dos A Sergio Vega y a Feliz Mancilla Y listo ¿Quien es eso? Pablo sobra en Madrid A ver Tampoco es que sobra en Madrid Que feo queda eso ¿No? Eso así dicho queda muy feo No es que sobre No tiene sitio Es muy joven Necesita Experiencia Necesita minutos Juan Pablo no sobra Juan Pablo necesita crecer Y aquí no muere Le pasa a muchos jugadores Que son en Madrid Se van afuera Se la saca Y vuelven Bueno tenemos el último partido Contra el español Decía antes Que no se si Joder tío Espectacular Cerramos la temporada Con un 0-6 Con un 0-6 simulado Brutal No no Brutal En fin 0-6 ganamos Con un gol De Diogo Dalot Un doblete de Jey Con Sancho Y un hat-trick De Kylian Mote Que cierra la temporada Con más de 30 goles en liga ¿No? O con 29 Creo que estaba 26-29 No aquí Aquí no es Aquí no es Aquí no es Aquí no es Por favor Bueno 128 goles en liga 7 en contra 121 de diferencia 112 puntos Y no hemos hecho 38 de 38 Porque al Sevilla En diciembre Le dio por sacarme un empate Vamos a recuperarlo aquí Mese de diciembre 6-0 al Getafe Mese de diciembre Empate 1 contra Sevilla Único partido De toda la temporada Que no hemos ganado 14 de diciembre De 2024 Creo Empate 1 En el Pijuán Contra Sevilla Es el único partido De los 38 de liga Que no hemos ganado Pues tiene mérito El Sevilla Tiene mérito El Sevilla Es el único equipo Al que no ha ganado Ojo porque baja El Eibar Junto con las palmas Y Ososuna Baja el Eibar A segunda división Y arriba en Champions Acaba el Valencia Finalmente Teniendo toda la pinta Villarreal acaba En quinta posición Sexta posición Para el Sevilla La Real que cae A la séptima posición Igualmente Competirá en Europa League Pero creo que tiene que jugar Alguna previa más Y el Valladolid Ojo Bueno pues ha quedado 5 puntos el Valladolid Muy buena temporada El Valladolid Que me ha echado de la copa Nuestras bestias negras Este año han sido Sevilla Único equipo Que me ha sacado puntos En liga Y la otra bestia negra Ha sido el Valladolid El Valladolid Que me ha echado de la copa El Valladolid Que me ha echado de la copa Vaya En fin En fin Queridos amigos No sé en qué tiempo Llego ya hoy Oh 19 minutos Al final pues se va a quedar Un vídeo Se va a quedar un vídeo normal Yo sé que había pocos partidos Nos hemos liado con una cosa Con la otra El récord de goles Nos hemos parado A ver la clasificación Hemos echado a Fidalgo Vaya tela tío Fidalgo Que nos lo llevamos comiendo Aquí no sé cuántas temporadas Y al final Lo he acabado echando En fin Que me gustaría hablar De mi salario Walter Benitez Acabas contrato Yo también No sé cuántas Te parado transferible Nadie ha mandado Una sola oferta por ti Y voy a dejar Que te vayas libre Al igual que iba a dejar Que se fuese Libre Fidalgo Que al final Lo he echado Pero lo iba a dejar libre Iba a dejar que acabase Contrato sin más El Milan campeón De la Europa League Pues mira Tendremos al Milan En la Champions Tendremos al Milan En la Champions No sé si No sé si Vía Liga Se iba a meter en Champions Pero Ganando la Europa League 100% Tendremos al Milan En la próxima Champions Pues vamos a Por el partido Contra Paris Saint-Germain Final de la Champions Yo ya no sé Cuántas Champions tenemos A ver Tenemos aquí ¿Tengo actualizado el Palmares? No, no tengo actualizado el Palmares Pero diría que hemos ganado 5 Champions 13 tienen Madrid en la actualidad Son 18 Es decir Que estamos Ahora mismo En la final De la decimonovena Si no me equivoco Estamos ahora mismo En la final de la decimonovena ¿Y de Jong? Tío, el juego no está bien hecho Bueno, el juego no está bien hecho El juego no está bien hecho Porque al llegar a semifinales Se hace una limpia de tarjetas Para que no pase Lo que acaba de pasar con de Jong Y está sancionado La única posibilidad De que esté sancionado Para la final Es que te saquen roja directa En el partido de vuelta Y creo que a ver Yo no lo he sacado roja directa Antes Al menos que yo recuerde No lo he sacado roja directa Pues nada Pues Mal Mal Que grito, diga Mal Mal Porque se va a perder De Jong En esta gran final Por un error del juego Porque esto en la vida real Ya no ocurre Que un jugador esté sancionado Por acumulación de tarjetas Para la final No ocurre De hecho La última vez que ocurrió Fue con el Madrid Precisamente Con Xavi Alonso Y fue a partir de ahí Que cambiaron la regla Pues nada Pues de Jong Se pierde la final Por tonterías del juego Y también te digo Ya que tenéis tanta licencia De la Champions Pues estas cositas Estos detalles Esports Arreglalos Y arregla el detalle también De que actualmente En la Champions Puedes llevar a 23 jugadores En el banquillo A 23 jugadores En total No en el banquillo Pero puedes llevar a los 11 Y 12 en el banquillo No solo 7 Y esports It's in the game Bueno vamos a Por la final Al Vols Park Stadium Contra Paris Saint Germain La final La decima novena Polvos va ahí En nuestro lado Creo que es Creo que es el John Que no va a jugar Hay que estar ahí En fin Vamos A por la final Ahora que vamos Al Vols Park Stadium Como se llame La verdad Que no sé ni que Estadio es este No sé si es el del Wolfsburgo Ni idea Vols Park Stadium Bueno pues ese estadio Es que nos vamos a enfrentar Al Paris Saint Germain Solo hay uno de la Champions Tenemos 18 actualmente ¿Verdad? Tío a ver si Gira Hazte un giro de cámara Anda Y enséñame el parchecito Hazte un giro de cámara Tío Vamos a hacer un giro de cámara Por favor Me gustaría ver Tenemos 18 Que sí Que sí Bueno No vamos a ver si tenemos 18 Oye pues Aquí vamos a nuestros jugadores Nuestros grandes jugadores Varán como capitán del equipo Espero que sí Tenemos ahí Lo de la Champions El Paris Saint Germain por ahí Ese era Minico Ixchavich Si no me equivoco Y a por la victoria A por otra Champions más Si es que tiene 99 de media Si es que Que os digo Demapé ¿Qué? Capitado penalti Capitado penalti Capitado Ha pitado penalti Y lo he parado con Oblak Pensé A ver Penalti creo que ha sido Pero penalti ha sido Oblak No de Delic En fin No entiendo nada Pero bueno No hemos encajado ¿Dónde estaba la defensa de PSG? Pues no lo sé No lo sé No lo sé Dónde estaba la defensa de PSG En ese córner En esa contra del córner Yao Félix se ha conectado Con Mbappé Y Mbappé que no ha fallado No es mano a mano Ojo La pared de Mbappé Con Rodri Y hat-trick De Kylian Mbappé Balón con Mbappé Póquer De Kylian Mbappé Si es que está rotísimo Si es que es todo lo que he tirado adentro Se acabó la primera parte Y vamos 0-4 al descanso Mbappé El ciclón Mbappé Pues ha decidido marcar 4 goles Mirad la ubicación de los goles Los 4 desde el mismo sitio Uno cruzándola Con la pierna izquierda Pero los otros con la derecha Los 3 iguales Prácticamente ¿Qué os digo de Mbappé? Si es que tiene 99 de media ¿Queréis mirad los atributos de Mbappé, tío? Mirad los atributos de Mbappé Mirad los atributos de Mbappé Es que es una locura, tío Es que es una locura, tío Es que Definición 99 Tiene potencia de tiro 90 Tiene regate 99 Contro de valor 99 Posicionamiento de ataque 99 Aceleración 99 Aceleración 99 Discipación 99 Pobreza 99 99 de valor ciudad Es que es un jugador de locura Es normal que haya metido 4 goles con él Como si meto 7 goles con él Se lo podría haber puesto el Mbappé Perfectamente Pero bueno Han querido dar el pase largo Para que llegase Joao Félix Y Joao Félix hace el quinto Pues con esto Se va a acabar el partido Se va a acabar la final Ganamos al Paris Saint Germain Por 0 goles A 5 Póquer de Kirián Mbappé Un gol de Joao Félix Nada más comenzar la segunda parte Y a partir de ahí La verdad es que He bajado el ritmo Porque si no después empieza ¿Cómo le metes 8 goles? No sé qué Pues le meto 8 goles Porque tenemos un equipo Que es una locura Y es el mejor del juego, tío Con dos extremos de 95 de media Y un delantero de 99 Es que ¿Qué quieres que hagamos? Si quieres juego mal Para marcar menos No lo sé Pero es que Mbappé es una locura Si es que lo habéis visto Es un escándalo Es un escándalo Y al que no haya aprobado Este Mbappé de 99 Pues puede hacerlo Yéndose al menú del juego Te vas a la parte de editar Y metes los atributos Que he enseñado antes Y verás que ese Mbappé Es una maldita locura En fin Vamos a ver Cómo ha levantado la Champions Ha tenido minutos González Araujo Rillón de Cristiano Ronaldo Ha estado cerca de marcar un gol Lo he sacado Porque es el Rillón de Cristiano Es Mr. Champions Y ya ha jugado su primera final Jugará más seguro En fin Aquí tenemos A Rafael Barán Nuestro capitán Que va a coger la Champions La va a levantar Yo no sé cuántas Champions Se le llamarán Pero va a levantar esta Champions Y ahí está Conseguimos Si no me equivoco Nuestra sexta Champions consecutiva La decimonovena La decimonovena Que hice broma La decimonovena Es que la próxima puede ser La vigésima Champions De Real Madrid Ojo a eso Es que ojo a eso Ojo a eso Porque nos metemos ya En séptima temporada El próximo episodio Nos metemos ya En séptima temporada ¿Qué lo dirías? ¿Qué lo dirías? Pero así es Séptima temporada Mira sinceramente Es el último partido de la temporada No me apetece ir A entrevistar un partido Porque eso sirve Para subir la moral Y temporal vamos a subir Si hemos terminado temporada Pasando completamente A entrevistar un partido Vamos a celebrarlo A celebrar Que conseguimos un nuevo doblete No hemos podido repetir triplete Por ese Valladolid Que nos dejó Fuera de la Copa del Rey Pero bueno En la liga Hemos estado muy finos Ganando 37 partidos De 38 Sin perder Y en Champions Hemos vuelto A repetir título Vamos a hacer este entrenamiento Vamos a ver los mensajes Que he visto que tenemos 7 No sé que hay tantos mensajes Y por último Veremos las estadísticas Finales de la temporada ¿Vale? Como siempre ¿Qué pasa aquí? Primero el manager ¿Manager de qué? Manager del mes Simplemente dan el manager del mes En el último mes de competición No sé por qué Kimmich se ha recuperado El informe de filial No importa poco Y estos dos que Bueno Que no me conté Pues esta vida Ya contestaré O no Vale Vamos a ver esas Estadísticas Finales Le llamo una pena Que se haya perdido la final La verdad Pero bueno Odegar Odegar es un Es una fiera Un masto Bueno Vamos a ir viendo aquí Poco a poco Sí Como siempre Como siempre hacemos Vale Yo voy pasando por aquí Y vais viendo Pues las estadísticas De los jugadores En esta temporada 24-25 Temporada 2024-2025 Veis que Esa cifra de 12 Parece que son los partidos Que he puesto los 12 Suplentes Al completo 12 partidos Parece que han sido En total Habrá algunos Suplentes Que tengan más partidos Porque han sustituido A los titulares En algunos momentos Puntuales Y habrá otros Suplentes Que puede que tengan menos Porque no han sido Suplentes Durante toda la temporada Como es el caso De Mariano García Pues bueno Pues aquí podéis ir viendo Los números Muy interesantes Ahora como siempre Vemos los que más En cada apartado El que más ha jugado Mbappé Ha jugado 51 partidos Eh Bien Si Ha jugado 51 partidos 50 para Fabián Sancho 49 Llegó a Félix De Jong Obrac con 48 Por aquí El primer suplente Que aparece Llegó a De Lod Con 35 Que claro De esta parte final Con esa lesión de Kimmich Ha jugado bastante En cuanto a goles 45 Para Kylian Mbappé 31 goles En 31 partidos De Liga No se suele llegar A los 30 goles En Liga Mbappé lo ha hecho Mbappé ha llegado Y 10 goles En la Champions Bastante bien También en En la Copa de Europa Supercopa También veis ahí 3 goles En Supercopa De España Así que muy bien Mbappé Seguido Jadon Sancho Otro miembro del trier Entre 32 goles Para Jadon Sancho Para el inglés Que también ha tenido Una temporada Muy muy buena 21 goles En Liga 12 asistencias Muy buenos números Para Jadon Sancho Y cierra el tridente Y el top De goleadores Joan Félix Con 20 13 goles en Liga Un poco menos que Que los anteriores 20 goles en total 6 asistencias también En la Liga Española 4 goles en Champions Números muy interesantes Y sigue Fabián Vale Como ese cuarto jugador Como ese primer Centrocampista goleador Siempre tenemos Un centrocampista goleador Tal vez ha sido Fabián Ruiz El goleador De centro del campo Del equipo Muy por delante De Frenkie de Jong Con 19 goles Vale 13 goles en Liga Y 10 asistencias Para Fabián Ruiz Más asistencias Y los mismos goles Que Jadon Félix Por ejemplo Vale Para que veáis Que Fabián Ha tenido una influencia Increíble Y 5 goles en Champions Más goles en Champions Que Jadon Félix 11 suplente Así que eso también puede Puede afectar A que no hayan marcado Tantos goles En cuanto a asistencias Sancho de lejos El que más Con 20 De hecho Sancho 45 y 8 53 En 53 goles Han participado En Mbappé Y en 52 goles Ha participado Jadon Sancho Entre los dos Han participado En 105 goles Una locura Bueno De Jadon aquí 12 asistencias Otras 12 para Fabián Vale Hay nuestros Centrocampistas Y después Jadon Félix con 9 Jadon Félix La verdad es que no sé Si me ha quedado corto El rendimiento de Jadon Félix Porque Sancho Ha marcado muchísimos goles Pero también ha dado Muchísimas asistencias Y Jadon Félix Ha marcado goles 20 Bastante bien 20 goles 20 goles Teniendo en cuenta Que los otros dos Han sumado 77 goles Bueno 20 goles Está bastante bien Pero en asistencias Si que es verdad Que se ha quedado Un poco más corto Bastante más corto Que Jadon Sancho Con solo 9 La P por aquí Con 8 La Ubre ha ganado 5 asistencias 4 ya por aquí Más repartidas Y luego tenemos Las porterías a 0 Con 33 para Sancho No sé por qué Y 32 para Fabián De Jadon Black 32 Félix Y todo lo demás Con esto Vamos a dejar El episodio de hoy Final de la sexta temporada No sé si lo habréis He hecho en estreno Si lo he hecho en estreno Podéis dejar un like Y todo eso Y nada más Espero que os haya gustado Mucho este episodio Esta temporada Y en unos días Comenzaremos La séptima temporada Del modo carrera De Real Madrid Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!